Mis palabras y yo ¿Quién vive aquí? Una mamá, un niño pequeño y un papá. Cuando el niño pequeño empezó a decir parque, ya no se le podía llevar. Sí, esta imagen me parece que vamos a tardar mucho en verlo. Entonces, todos nos quedábamos en casa. Aprendimos a jugar con los juguetes tradicionales. Pero, llegó un momento donde el gato ya no decía ni miau. Al ritmo de las estaciones, ya no sabemos ni en qué estación estamos. Pero, podemos seguir alimentándonos gracias a los granjeros con su pequeño tractor. Y gracias a las granjas. Pero hay algunos personajes de este país donde las palabras y las formas le están haciendo falta. Porque se están convirtiendo en unos auténticos mentirosos. Y se les va a colocar la nariz como a Pinocho. Y le saldrán los colores. Todos esperamos que venga un aladino con su lámpara. Porque será la única forma de volver a contar cuentos de buenas noches para soñar. Para soñar que el mundo no se convierta en una selva. Una selva que no queramos contar y sí lo hagamos como los cuentos tradicionales del libro de la selva. Aguantamos gracias a un manual de juegos. Evidentemente para el rey león de la casa. Donde la alimentación nos lleva a una vida saludable. Lo más que podemos. Y donde el que causa furor es el manual imprescindible de la terapia. como mi. Sección repostería. Pero llegaremos a ir a la playa. Llegaremos a ver la luna como la veíamos antes. Esperemos colocar una bandera de victoria y poder disfrutar de la playa como lo hemos hecho siempre. y a la la como la a la